Hola, ¿cómo están mis amores? Yo soy Katherine Voice y les doy la bienvenida a mi canal de YouTube. Sé que tengo varias semanas sin subir videos, pero no se preocupen. Lo que ha pasado es que he estado viajando mucho, he estado trabajando bastante y aparte de eso he estado como que tratando de reorganizar mi vida y sobre todo reorganizar este canal. Por eso quiero empezar mi año en YouTube con la mejor de las vibras y qué mejor que mostrarles a ustedes algo que acabo de vivir. El Webcam Panamá es un super evento que reúne a youtubers, a creadores de contenido digital con sus fans, con sus seguidores y como que se conocen, hay meet and greet, hay conferencias y la gente aprende muchísimo y esto, man, yo no sé, dije me encantó. Pero antes de ver todo lo que sucedió, quiero pedirte que si no te has suscrito a este canal te suscribas y le des click a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Ahora sí, empezamos. ¡Gracias! 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 En verdad que ustedes tocan mi corazón de una manera impresionante y pasaron muchísimas cosas en el evento. Tuve la oportunidad de conocer a creadores de contenido que sí veía su contenido pero que la verdad como que no nos habíamos visto en persona y eso estuvo como que demasiado wow. Y aparte de eso, dije, man, este evento estuvo super cool porque no solamente estuvimos personas de Panamá, sino también estuvieron personas de otros países como el Club de los No Me Revientes que en verdad nos presentamos en el mismo panel y eso fue como que súper divertido porque había gente totalmente diferente y como que la gente tuvo la oportunidad de hacer diferentes preguntas y como que convivir de una manera diferente. Eso me gustó bastante. Una cosa súper cool que también pasó en el evento es que me empezaban a traer algunos regalitos y yo quedé como que wow, no me lo esperaba. Muchísimas gracias a las personas que se tomaron el tiempo para hacer esto. Nosotros hacemos contenido en internet, subimos videos a YouTube, hay personas que lo ven pero no dejan ningún comentario, no le dan like al video, no lo comparten y eso a veces desanima un poco. Pero cuando te encuentras con personas como estas niñas que me trajeron estos regalitos, la verdad tú dices, hey, esto vale la pena porque toca el corazón de las personas y no sé, de alguna manera como que impacta vidas. Entonces, man, yo quedé enamoradísima de este cartel. Dice, arriba dice mi nombre, entonces dice la fecha del día de hoy y hay algunas fotos que están bien cool las fotos en verdad. Y acá dice, dice, te quiero y admiro muchísimo, eres mi inspiración. Atentamente Salma Gómez. En verdad, muchísimas, muchísimas gracias por hacer que todo esto sea posible. Este es otro de los cartelitos que me regalaron, que en verdad está bonito. El rojo me gusta, cada vez que hay un corazón en rojo. No sé, dice que rojo pasión, está bien cool. Arriba dice, dice, Celidia Navarro, que es la persona que me lo regaló. En verdad, muchísimas gracias. Dice, Katy, y esto tiene escarcha, qué cool. Man, dice, eres la mejor de YouTube en Panamá. Te quiero mucho, YouTube, arroba, ella es Celidia. Wow. Este es otro de los regalitos que me trajeron. Tienen un súper corazón de escarcha. Esto, wow. Wow, en verdad. Y acá tiene otro corazón. Man, esto está como que lleno de mucho amor. ¡Eh! Golosina, yo amo las golosinas. Man, eso me lo voy a comer. Créanmelo, que me lo voy a comer ahorita mismo, porque me encantan las golosinas. Y acá hay un sneaker. Que yo soy un chocolate sneaker. Muchísimas gracias, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Vamos a ver qué más hay por acá adentro. Eh, ahí como una tarjetita. Dice, el viaje de la vida es la máxima aventura. Cada año que pasa, rencores, un trecho más del camino y vas acumulando historias por contar. Ahora, disfruta el recorrido celebrando otro año más. Wow. Y de hecho, este mensaje en verdad me toca muchísimo. Porque este año empieza y realmente quiero empezarlo con todo. Haciendo lo que amo, haciendo lo que me gusta. Y compartirlo con ustedes, que... Man, yo creo que aquí hay algo más. ¡Ey, sí! Tenía una carta escondida. Para Katherine Boyce, de Celidette Navarro. En este día, estoy muy alegre por todos los logros que has alcanzado hasta el día de hoy. Me divierte tanto y a mis familiares, al ver tus videos, aprendo más de ti. Y una carita feliz. Y cada año que pasa, yo me motivo más en ti. Dice... Dice... Dice, te quiero mucho. Eres una gran persona. Y espero que sigas logrando tus metas. Dios te bendiga. Hoy, mañana y siempre. No, en verdad, quiero decirles gracias por todo lo que han hecho por mí. Y gracias por existir y estar ahí. Gracias por tomarse el tiempo de hacer estas cosas. Y créanme que ustedes están en mi corazón. Y que ustedes me han cambiado la vida de una manera impresionante. Yo me acuerdo cuando a mí me decían, no puedes. Porque eres negra. No puedes. Porque no puedes y punto. No puedes porque a nosotros no nos gustas. Y ustedes me dijeron si puedo. Y cada vez que veo sus comentarios. Y veo las cosas que, no sé. Cada vez que... Entro al canal y... Ustedes me escriben. Comparten los videos. Y todo eso. En verdad, yo me acuerdo de esas personas que me decían que no. Me lo recuerda siempre. Así que gracias y... Y ustedes no saben lo que significan para mí. Ustedes no tienen ni idea. Yo estoy segura que no tienen ni idea. Nada más quiero decirles que en verdad cumplan sus sueños. Cumplan sus sueños. Cumplan sus sueños. Y no permitan que nadie, absolutamente nadie, les diga a ustedes que no pueden hacer algo. Y gracias. En verdad, gracias. Amén. 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 Amén.